Aproximadamente tendrá unos doscientos y tantos años. Este árbol iba a ser destruido por los señores que querían hacer carne. Espera, mira, por acá han hecho un camino muy bonito. Muy bonito es estar a cama, meditando usted solo, pidiendo los deseos de la planta. Pues el árbol, es un árbol que tiene mucho poder. Mira, pues nosotros tenemos que tener poder y tener decisión, fuerza para poder defenderle a nuestro árbol. Linda choncito. Gracias por ver el video.